Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo muy pero que muy Tonti, pistonti, doctor wanking Así que, antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a dejar un enorme Cote a tope de power, hombre Que si, todo el mundo a reventar esta vida Este mundo y este todo, a likes Y por supuesto, todo el mundo a suscribirse Yo y amigos, quiero que cojáis al móvil El celular, el dispositivo De comunicación Y os suscribáis Os suscribáis, os suscribáis Con este dedo, no sé cómo se llama, no sé si es el Anular, el índice, no sé, con este, vale Que no es este, no, este no, ese, vale Con este dedo, pa, suscrito, pa, campanita activada Y ya está, vale, así de sencillo Así que, ahora que le habéis dado like, ahora que os habéis suscrito Ahora que está todo hecho, podéis dejar en los comentarios Si os gustan los cortos de Sonic Sonic Shorts de .exe, claro, .exe No esos sonidos, no, .exe, .exe, .exe Y podéis descargar, por supuesto, mi app Y seguirme en Instagram, vale, tenéis los links Abajito, en la descripción, abajito Abajito, abajito Y sin más dilación Brothers, vamos a ir Con, pues con eso, no Con lo corto, más corto, de corto, de corto Ahí estamos Con los cascos del miedo Y vamos a ver Los mejores cortos de Sonic .exe Vale, este es uno de un Halloween de Tails Tails va andando por la calle La calle desierta y solitaria ¡Ahí va! De repente, todo se llena de sangre Tails deja caer sus dulces Mira a los lados asustado No ve nada Pero entonces, de repente Tras él Aparece Sonic .exe Toumbalo Puño en la cara Sonic .exe Se queda dolido Y Tails corre Como si no hubiera un mañana Vamos, Tails empieza a correr Y Sonic.exe se va tras él ¡Corre Tails! ¡Corre Tails! Corre, corre, correئ corre 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 Quiero encontrarme a Sonic.exe por la calle que a Tails, ¿eh? ¿Visto lo visto? ¡Madre mía! Cuidadito, mucho cuidadito con nuestro querido amigo Tails. ¡Wow! Y bueno, ahora vamos con otra que es una de... del reencuentro de Sonic.exe con Knuckles. La noche de Knuckles. ¡Veamos! ¿Qué es lo que sucede? Knuckles cubriendo la esmeralda maestra en la Angel Island. ¿Escucha algo mientras duerme? Mira al horizonte, pero no logra apreciar nada. Decide seguir durmiendo. Pero entonces oye pasos. Un pajarito muerto en la escalera. ¡Todos los animales están muertos! ¡El terror inunda el rostro de Knuckles! Que mira, mira a su alrededor sin apreciar nada. Y de repente ahí está. Sonic, me has pillado, tío. A ver, no sé qué. Tiene la cicatriz en el ojo de lo de Tails, ¿eh? Sonic, ¿puedes hablar? ¿Qué estás haciendo? ¡Que puedes hablar! Sonic, hablas o te pegaré una patada en el culo que flipas. Bueno. ¿Me he ido a pegar? ¡Oh! Vaya, vaya. Esto va a estar interesante, ¿eh? ¡Oh! Esto va a estar muy interesante. ¿Se ríe en su casa Sonic.exe? Que aún tiene lo del crucifijo. ¿Vale? Si se mola mucho. No le da ni una, ¿eh? Vas a acabar reventado en aquel, tío. Lo que te he dicho. Y ahora detrás de él. ¡Oh! Oye, Sonic.exe no da una, ¿eh? ¡Cuidado! ¿Qué te pasa en el ojo izquierdo? ¡Uy! ¿Encuentra un cacharro de estos que no sé muy bien lo que hace? ¡Oh! ¡Tiene que hacerlo! ¡Vamos, Knuckles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Boom! Ahí tiene mucho más poder Knuckles. ¡Prepárate, Sonic.exe! ¡Prepárate! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué petreta de puño! ¡Hala! Se ha enfadado Sonic.exe, ¿eh? Y se cae. Y Sonic.exe cayó por el barranco. Knuckles se va, pero... ¡Pero! Sonic.exe sigue vivo. Bueno, amigos, pues ahí hasta que ha llegado ha estado bastante guay, la verdad. Ha molado un huevo, ha estado muy guay estos, estos peleitos, estos... Vamos a ir a ver ahora otra directa que es de Megasonic.exe que aparece... Bueno, ahora lo vemos, chicos. Aquí está, Megasonic.exe aparece. ¡Muy atentos! Ahí va Sonic. Con... No me acuerdo cómo se va este. ¡Ah, yo me acuerdo! ¡Y aparece de la nada! ¡Un Megasonic.exe gigante! ¡Madre mía! ¿Se ríe? No sé que es tan gracioso, ¿eh? ¡Pero! ¡Wow! ¡Sonic se ha cuidado, eh! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡No! ¡Y no hay pelea! ¡No! ¡Qué pena! Yo quería ver la pelea. ¡Maldita sea! Pues bueno, ahora sí que sí vamos con el último de todos, ¿vale? Que es uno bastante interesante de Sonic.exe videoreaccionando. O sea, vamos a videoreaccionar a Sonic.exe videoreaccionando. Va a ser emiguitísimo. Va a estar muy guay, ¿vale? De Patonic Spider. Lo tenéis al canal en la descripción. Todo en the description, baby. Hoy, el reactor de esta semana es Sonic.exe. Ahí tenemos Sonic.exe que va a reaccionar. Hola, chicos. Bienvenidos al show de las videoreacciones de Patonic Spider. Y ya no me estoy enterando de nada más de lo que dice. Pero bueno, que va a reaccionar. Básicamente, algunos vídeos. Perfecto. Vamos con ello. Venga, reacciona ya. No tenemos todo el día. Vale. Este es un vídeo de entretenimiento. Perfecto. Venga, Sonic. Reacciona ya. No tengo todo el día, tío. Vale. Algo importante nos va a decir. Que no comáis nunca esos... Esos... Estas setas venenosas. Estas son muy venenosas, ¿vale? ¡Oh! Sonic.exe bailando la canción de Pikachu. ¡Oh! ¡Pam! Vale. Ya vamos con la videoreacción. Aquí está el primer vídeo. En la semana 5 de Five Nights at Freddy's. ¿Va a reaccionar a Five Nights at Freddy's? Vaya, vaya. Vamos a verlo. Que es Sonic.exe. Loco. Vamos a verlo. Venga. Ahí estamos viendo un vídeo. ¿Un Freddy? Y Sonic.exe. Vale, bien. ¡Oh! Foxy. ¿Qué pasa, hombre? Foxy. Está ahí Foxy. ¿Los conoces, Sonic.exe? ¿De qué están hablando? Vale. Sonic.exe está como flipando. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? Sonic.exe baila mucho. Estoy recientemente una reacción. Uy, bo. ¡No! ¡No! Está flipando. Me tienes que estar vacilando. Está flipando el gorro. Está flipando Sonic.exe. El gorro ataca a Foxy. Se ríe. Venga, venga la vida. Ja, 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 ja. ¿No? Oh, yeah. Pimpin Freddy. Yeah. Yeah, perfecto Freddy. ¿Y? ¿Qué está pasando? Uy, bo. Animatrópicos con gafas. Y Sonic.exe. ¡Oh, no! Estás viendo súper raro esto. Uy, bo. En toda la cara. Sí, en toda la cara. Sonic.exe lo disfruta, ¿eh? Sonic.exe es que me está costando mucho prestar atención a la animación y a Sonic.exe reaccionando. ¡Ojo! ¿Qué hace Freddy? ¡Uy, bo. Está flipando Sonic.exe también. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y se de aquí se de cojona. ¡Viva la vida! ¡Se empieza a partir ahí Sonic.exe! ¡Claro que sí! ¡Cómo nos reímos todos, ¿no? ¡Se ha cargado a los animatrónicos ese bicho! Está hasta Mangel por ahí. Sonic.exe que ha flipado ya. Y bueno, hasta ahí ha llegado. Ha sido un poco... No sé, un poco raro. Pero bueno, ha estado muy guay. Estos han sido los cortos de Sonic.exe versión... ¿Cuánto creo ya? No sé cuántas llamamos. Llevamos muchas. Pero bueno, que espero que os hayan encantado. A mí me han encantado. A vosotros también, perfecto. Todo es correcto, todo feliz, todo guay, todo fin, todo fan. Ahora que está todo dicho, pues nada, chicos. Que espero que os hayáis dado like, que os hayáis suscrito y todas esas cosas que dicen por la tele. Y nos veremos en el próximo vídeo con más. ¡Hasta luego! ¡León Z! ¡Suscríbete al canal!